muy buenos días tengan todos ustedes nos encontramos vía satelital desde Monterrey Nuevo León hasta Chile porque de ahí es nuestra invitada mi nombre es Reina Rodríguez conductora del canal de YouTube el autor y sus libros canal que se ve a nivel nacional e internacional y vamos a platicar a una escritora ella es empresaria dedicada a los bienes raíces estudiante de la academia de arte escritora de salud mental y tiene cursos y sigue tomando cursos de inmobiliaria aparte está haciendo un último bueno no un último curso por el momento un curso de coaching ella es una mujer que siempre está innovando siempre está aprendiendo y la escritura siempre va de su mano tiene libros y ha sido participante en antologías una de ellas es voces entrelazadas otra historias hispanas de 40 autores pero hoy nos va a presentar un libro titulado historias al desnudo desde los sentimientos más profundos este libro no nada más está en su versión español sino también tiene una versión en inglés el nombre de nuestra escritora es Edith Cortés a la cual le doy la mejor de las bienvenidas Edith bienvenida muy buenos días buenas tardes según se encuentren es un placer estar acá con ustedes gracias Edith y el placer es de nosotros porque estamos en horas en horas muy variantes chile monterrey un par de horas de diferencia pero con el mejor de los gustos que trae esta historia al desnudo que nos puedes comentar de ella hay muchas historias que a veces por tabús por pena no se comentan pero si lo vemos desde el otro punto también son historias que nos ayudan son historias objetivas que nos ayudan a poner un mucho de atención la historia de Géminis de Génesis viene de un mundo tempertuoso siendo la primera hija de una madre de corta edad una historia que se muestra al desnudo ante el mundo la historia de Génesis desde el principio estará marcada por acontecimientos dramas y duelos Géminis es la una de las protagonistas ¿Quién más tenemos de protagonistas en esta historia al desnudo? Tenemos a Estela Génesis Génesis ¿Cómo se entrelazan? ¿Cómo manejan o cómo se teje toda esta historia? Es una narración compleja del maltrato hacia los menores algo que siempre ha ocurrido algo que no hemos podido erradicar algo que nos llena con ciertos detalles de de pues de desagrado pero a veces rompemos estos y nos salimos del del contexto yo creo que debemos es un libro que debemos de leer porque nos va a ayudar a manejar todo ese estrés estrés que traemos o ese momento de 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 no estar conscientes a poder evitar que el maltrato siga avanzando quizás por ignorancia los padres no no educan a su hijo entonces a corta edad son son padres cuando se puede evitar con anticonceptivo con ese tema con educación cuando hablamos aquí de de un cierto estilo de educación este tipo de educación lo debemos de llevar si tomándole mucha seriedad pero dejando a un lado el tabú y yo siento que este libro nos va a ayudar mucho a mejorar todos esos parámetros que ya estaban que ya están y que a veces no queremos quitarlos también trata de duelo de de abuso sexual de intento de abuso sexual de intento de abuso sexual habla de del cambio que tiene la persona para superarse a pesar de su dificultad este es uno de los grandes temas que a mí me encanta en lo muy particular porque yo creo que si lo crees lo creas y si tú tienes limitantes muchas las veces te esfuerzas mucho más por lograr aquello que que siempre has anhelado que vistes y que quieres seguir ser parte de un ejemplo positivo entonces es un tema que que en lo particular les voy a invitar que no dejen de leerlo estén al pendiente y sepan cómo cómo puedes avanzar va a ser difícil con pocos recursos pero se va a lograr si el sentimiento y si la la ilusión de querer llegar pues está presente los sueños no se sueñan se cumplan y hay que salir siempre adelante y tener fe que la vida cambie alguna situación que ha ocurrido que venga plasmada en el libro y que digas que está el ejemplo de de este personaje que a pesar de sus luchas logró hacerlo algún ejemplo sí el de seguir estudiando para ser mejor cada día nos limitamos por algo que no tenemos en casa verdad cuántas veces nos limitamos porque no tenemos un lápiz completo un lápiz entero un lápiz nuevo quizá la persona no 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 quieren ser otra persona pero lo pueden lograr todo está en uno mismo sí uno se manda si hablamos de este libro cuántos capítulos tiene tiene como ocho capítulos aparte que este libro es la primera parte y continúa ah tiene cuántas partes va a tener historias al desnudo yo creo que como tres este es el uno de tres sí wow y ya lo estás ahí eh ya lo tienes visto la segunda la o la continuación me sumerjo en el placer que me encanta la escritura en soñar cosas para escribirlo y investigar qué es lo que pasa muy cierto entonces si tú estás hablando ahorita de investigar estamos hablando que historia al desnudo tiene mucho de investigación claro qué te llevó a escribir esta este libro es son historias que también a veces vienen historias crueles pero que nos hacen reflexivos me lleva a la emoción y me gustó el tema que en realidad a varias personas le ha avanzado cuando hablamos de historias al desnudo hay historias muchas de las veces que empiezan mal bueno mal en el sentido de que de que hay muchos momentos de caídas pero terminan con un final feliz y también igual hay historias que pueden empezar súper bien te confías con la trayectoria y terminan mal claro pero esperemos que este termine bien es el primero de tres y por lo pronto va súper bien porque fue un libro que se convirtió también en bestseller y es un libro que dice y promete mucho con los siguientes así que la siguiente parte o el número dos el dos de tres puede ser bueno y hablamos hasta ahorita de tres porque quizás yo creo que con esa creatividad que hay esa emoción que manejas al estar al escribir y al relatarnos puede ser que se convierta en en algo más amplio si este ya promete tiene el segundo tiene que superarlo y tiene que meternos igual a vivir la trama de cada uno de esos protagonistas por supuesto que nos llegue hasta el alma que nos llegue al alma y muchas de las veces nos llega y a lo mejor vamos a sentirlo así medio desgarrador pero yo creo que yo yo siempre lo voy a decir de eso que nos pega hagamos un acto conciencia consciente para poder modificar esas acciones que muchas de las veces las usamos como parte de un patrón tiene que ser igual 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 en general es para ayudar al al filiar de la familia que se quieran que se amen en todo momento no dejen de lado a su hijo esto nos ayuda mucho claro cuando hiciste este libro lo hiciste pensando pues las familias en la familia me encanta y si yo pregunto y converso siempre alguna amiga le ha pasado algo similar y por eso que me gusta el tema son historias que se repiten se repiten y se repiten pero de esas historias podemos tomar la mejor versión porque esto bueno si ya se ya ocurrió y veo que sigue ocurriendo yo creo que está en nosotros poder hacer un cambio y modificar esos patrones de conducta hay que cambiarlo hay que cambiar la historia hay que cambiar la historia muy cierto ya vi que tienes tu libro ahí en en mano nos podrías leer o decir los los capítulos de este libro y qué te lleva o por qué te impactó escribir en particular ese tema porque me conmueve este tipo de temas me hace sentir mucha emoción mucha emoción y la sensibilidad para cambiar lo encuentro muy interesante sí a ver platicanos los temas que vienen manejando los capítulos que traen este libro tiene 80 páginas y como es el primer libro no tiene muchos capítulos es como una historia nomás una novela una novela ok va algo consecutivo excelente entonces va narrando del principio al fin pero no termina no termina no termina no termina y dejas un un buque para para seguir esperando el siguiente ya nos estás dejando mucho en suspenso sí ¿por qué la escribí? porque me quería plasmar algo en unas letras para mi hijo para mi familia para que me recuerde y para mis amigos y lo van a recordar con esa sensibilidad que manejas al traerlos al presente porque son cosas que se deben de traer al presente pero con conciencia en este libro hay personas fallecidas igual pero son muy importantes para la para la el primer personaje que es Génesis Génesis es es la es el el protagonista principal y a partir de ella se 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 desarrolla la trama Génesis háblame un poquito de Génesis ¿quién era Génesis? es una niña un poco introvertida que le gusta hacer de todo y más adelante su sufrimiento no es sufrimiento se enamora es feliz tiene sus hijos todo le cambia todo le cambia en el sentido del del maltrato que tuvo cuando pequeña porque su madre de corta edad la dejó prácticamente sola quizás por ignorancia como se dice de ser tan pequeña se enamoró de un hombre mayor ese fue su lo que lo que trata el libro la importancia de haber sido maltratada pero como ella cambia cambia la situación a si yo fui no voy a ser no quiere no quiso ser así como la la suerte que tuvo no quiso tenerla habla habla bien de los sentimientos de cuántas veces muchas muchas personas dicen a mí me trataron mal yo voy a tratar mal voy a pagar con la misma moneda pero hay personas diferentes como en el caso de Génesis que si a ella la trataron mal ella cambió ese patrón y lo que le hicieron no creo que se le haya olvidado pero no quiere darle la continuidad y es ahí donde donde nos viene a cambiar si tú quieres y a verlo no todo es no guarda en el personaje y sabes que eso me lleva mucho a pensar que las personas no sé cuánto tarden en olvidar o no verdad pero que cambian que cambian su manera de relacionarse logran ser personas creativas perdón a veces son personas mejores que los demás de super de superación de sentimientos de de dar lo que no tuvieron y tienen Dios la ayuda tiene mejor suerte sí porque rompe un programa que ya había hablar de historia al desnudo desde los sentimientos más profundos cuando hablamos los sentimientos más profundos es hablar del dolor del dolor que está plasmado en el cuerpo en los sentimientos del alma que son difíciles de expresar es difícil a veces poder desnudar el alma hablar de una historia transparente porque somos juzgados somos criticados somos rechazados y por vergüenza al que dirán igual por vergüenza al que dirán te quedas con todo eso te ahogas solo pero es normal a muchas le pasa pero cuando logras logras sacarlo logras platicarlo hay veces que si sigues el lado tratas de no escuchar tantas cosas negativas o a veces ignorarlas empiezas a superarte y yo creo que fue uno de los actos de superación de Génesis y encuentro que encuentran un placer absoluto a su existir historia del desnudo trae un 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 sentimiento que que estaba vamos a hablar de Génesis un sentimiento que ella traía pero sobre la marcha va evolucionando o está siendo eliminado para poder dar lo mejor de sí y poder continuar y decir si se puede no puedes continuar con los mismos patrones que por generaciones ya existían por supuesto que hay me ibas a decir algo yo creo que la persona que lo lo lector van a entender de qué se trata y yo creo que van a sentir muchas cosas muchos sentimientos encontrados ahora aparte es es un libro que vuelvo a decir ahorita espera el segundo porque cuando tú leas el primero vas a ver tantas historias vas a ver cómo el personaje cambia o los personajes cambian pero también vamos a ver vamos a sufrir y vamos a vivir esos cambios con nuestros protagonistas porque muchas de las veces no muchas de las veces yo digo que son historias que y lo acabas de decir ahorita que se repiten en de colonias en colonias de vecinos en vecinos pero nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra manera de actuar y de pensar bueno va a ser lo mismo igual en la educación que hay que darle a los hijos calidad y calidez si decimos tu historia del desnudo son historias que que pues definitivamente nos van a nos van a llegar porque las vamos a veces vamos a volver a revivirlas con algo que ya habíamos olvidado que vimos o que vivimos pero este es un libro hecho hecho tú y que traes otros libros que ahorita vamos a ver que va a cambiar totalmente el panorama de esta de historias has participado en voces entrelazadas en antologías e historias hispanas que van van de la mano con la escritura pero son son relatos un poquito diferentes pero lo nuevo que traes porque traes otros otros ejemplares que ya ya están ahí desplegándose en en el cuaderno son totalmente diferentes a este si este nos dejaba un este un sentimiento así de 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 lo que está ocurriendo el otro nos va a ver platícame qué viene con eso nuevo el otro que viene es un es una historia de terror totalmente diferente de un vampiro en París y ese tienes alguna fecha una idea de más o menos cuándo podrá salir que veamos el lado contrario de esta de este libro en septiembre está casi listo guau o sea ya estamos a a punto de poder decir chicos vamos a hacer el lanzamiento así que atentos a participar un vampiro en París lo que pasa que desde pequeña me gustó esto de la historia me aprendía los libros me gustaba escribir todo lo que veía la historia de mi amiga la escribí y siempre soñé con ser escritora hasta que se me dio estudiando un curso de de escritor cuando queremos lo hacemos ya lo dijimos si tú crees lo creas entonces todo es cuestión de tener fijo lo que queremos lograr y lo llevamos a cabo así es entonces oye esto está súper padre porque historias al desnudo está en español está en su versión inglés estamos hablando que es una de tres quizás que está la historia presente ahorita pero vienes a cambiar un poquito el rumbo de la escritura con historias de suspenso y de misterio ahora un vampiro en París nace o va a salir a la luz pública ahora en septiembre es un libro nuevo es un libro que está para que tú lo tengas lo percibas lo de inicio lo adquiramos en cuestión de formato Kindle y podamos estar dentro de la participación de cuando va a salir y a mí me gustaría mucho que cuando vaya a hacer el lanzamiento pues te voy a llamar sí me tienes que llamar gracias claro que sí porque aquí ya dimos la primicia que viene muy pronto un cambio del estilo y se va a titular un vampiro en París ya sabemos que viene también la parte dos de historia el desnudo y otras cosas que muchas cosas más muchas cosas más porque también aparte de sus sueños trae un sueño de viaje así que Edith Cortés nuestra escritora tiene mucho mucho todavía que poder platicarnos aquí en el autor y sus libros Edith Cortés historia el desnudo donde se encuentran o tus ejemplares donde se encuentran posicionados donde los podemos adquirir mi amor se encuentran en Amazon o sea en Amazon.com en Amazon y te vamos a poder buscar como Edith Cortés claro estoy en Facebook en TikTok cuando yo ustedes entren a Amazon ahí en la barra espaciadora pongan el nombre de Edith Cortés y les va a ver a salir los libros que ella tiene y tú dices tú ya tengo este ya tengo aquel me falta adquirir este adquiérelo adquiérelo cuando tú adquieres el ejemplar de manera electrónica o de manera física como el que ella tiene ahorita en sus manos es muy fácil que Amazon nos dé la oportunidad de poder decir califícala dale una reseña y es ahí donde tú le vas a dar te invito a que le pongas una reseña ahí en Amazon ahí en la partecita que nos da oportunidad y lo califiques le pongas que te pareció el libro algo que te imaginaste no sé una reseña felicitando a nuestro escritor Edith Cortés porque es parte de la alimentación que nos da para seguir adelante también puedes entrar a sus redes sociales como Facebook Instagram no TikTok dijiste para poder ver lo que ella está subiendo de contenido y también esas redes sociales nos van a decir en qué momento ella dice ya está listo este ejemplar nuevo de un vampiro en París para poder adquirirlo y participar en ese momento del lanzamiento invítalos invítalos pronto que va a salir ese nuevo ejemplar para poder estar atentos y claro que los vamos a invitar justo en el momento que vaya a ser el lanzamiento dile a tu gente que que vamos a que estén al pendiente estén al pendiente porque pronto viene un lanzamiento pero ese sí que les va a encantar no y este también este también porque nos dice cosas a lo mejor crueles pero reales así que es un gusto con ustedes escribir y sumergirme al placer de contarle muchas historias estoy estoy pensando un abrazo gracias 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 pues nosotros te agradecemos mucho haber estado aquí en el autor y sus libros contarnos un poco de lo que trae historia el desnudo desde los sentimientos más profundos y nos vamos a sumergir con él nos vamos a sumergir con esta historia para poder ser más conscientes de nuestras actitudes así que agradecemos mucho tu presencia comentarnos y decirnos de estas primicias que traes un gusto de estar con ustedes gracias gracias y amigos los invito que la sigan por sus redes sociales la sigan muy de cerca hagan preguntas y suscríbanse a sus redes denle like hagan algún comentario para que vean cuál es el movimiento que se está llevando en esas redes sociales TikTok y Facebook también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal el autor y sus libros le den click a esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y cuando te llegue este video compártelo compártelo y compártelo para que le llegue a más gente y sepan de qué calidad están hechas nuestros escritores así que te invito a darle click a esa campanita para que sepas en qué momento un nuevo autor un nuevo escritor nos presenta un libro y una historia una historia con la que quizás tú te podrías ver identificado gracias gracias